Germinados, brotes baby power. Estilo de vida a tu alcance, vida conforme a Dios, delicioso y crocante sabor. Semillas sin curar, cultivo de 65 gramos, germinados rabanito. Tenemos también germinados de 100 gramos, rabanito. Brotes baby power, la delicia a tu alcance. Tratada con agua ocionizada para evitar la salmonella y el decherichia coli que perjudican en los germinados. Pero sin embargo, brotes baby power da un exquisito sabor. Con su cuidado, por eso se llama baby power. La delicia en tu mesa.